El talento santiagueño El talento santiagueño El talento santiagueño El talento santiagueño Bueno, si alguien de los civilistas puede decirle a lo que se llama esa civilización favorita, se me cae. Gracias. A la reversa, a la reversa. Eso se llama la reversa y la siguiente es el álbum. Bueno, lo primero es que hay que irse a la reversa y el anillo. 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 Bueno, entonces también después de verdad. En toda la presentación que se llama. y ahí tenemos a los participantes con su patineta que está acostado a los colegios del pavimento porque no han dado que está todo con el piquillo, ¿verdad? pero para que se ha visto un control de los cálculos ahí vamos a dar ese aplauso, ese aplauso para los padres de Santiago gracias, gracias por esos aplausos gracias 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 y así tenemos lo que es la esquina del parque central la alcaldía municipal gracias 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 y así se presentan estos jóvenes en Santiago de María jóvenes santiagueños que les gusta un poco el peligro sobre ruedas se los estamos trayendo a ustedes cortesía santiagomaría.com esperamos que lo estén disfrutando estos jóvenes es el futuro de nuestro pueblo santiagueño jóvenes que estudian trabajan y todavía encuentran el tiempo para perfeccionar sus maniobras en lo que es y 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